Paras, cante, puri, mi llamare, pasa, mi llamare Ay, rites de pasar caneca, gente mormorazca Ay, yo reparas, que sobre ti mi amor Ahora más que nunca, con la humildad de siempre Y con la bendición de Dios Seguimos a la gente, si se tranquila, tranquila Ay, taquito y espaca, amo, vaca, espaya, mujer Vivo en Caspar, donde quiera que estés Ojalá que no llores, mi amor Voy a llevar mi cum Solo quiero que tengas en cuenta Esos momentos que tú y yo vivimos Ritzenakoy punyaka, Ritzenakoy yurrasca Kuyanin mirkangin, mi llamin mirkangin Ritzenakoy yurrasca, Ritzenakipuncha Kuyanin mirkangin, mi llamin mirkangin Mi llamin mirkangin, mi llamin mirkangin Saludos para los duros del barrio Pino Tranquilo, 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 no pasa nada Tranquilo, 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 tranquilo Tantacuyimantami, cantayakimantami Anishitukurkan, kadinita kurkan Tantacuyimantami, cantayakimantami Anishitukurkan, kadinita kurkan Anishitukurkan, kadinita kurkan Anishitukurkan, kadinita kurkan Tantacuyimantami, cantayakimantami Anishitukurkan, kadinita kurkan Y como suenan estas meslas Tantacuyimantami, cantayakimantami Tantacuyimantami, cantayakimantami Desde Ecuador hermoso Con más sentimiento que nunca De pura verdad Tantacuyimantami, cantayakimantami Tantacuyimantami, cantayakimantami Tantacuyimantami, cantayakimantami Tuno, saludar, a la familia Dime más, allá, en los Estados Unidos A la galla, a la mazalera En el aquí, quito, de Obamba, por supuesto Martimero, a la elema Tantacuyimantami, cantayakimantami 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 Tantacuyimantami, cantayakimantami